Y yo haciendo como si fuera tu amigo Si fuera tu amigo, no te quedas conmigo Yo no sé por qué será, será que hice por cruzarme en tu camino O para pensarte otra vez, será la cosa que otra vez los dos solos allí Una vez más tal para cual, tú sin querer hacerte daño me imagino Yo sin querer que nada suene mal, y como el tiempo pasa volando en Madrid Y casi todo sigue igual, tú sigues con esa sonrisa que me mata y ya no hago como si fuera Música Música ¡Suscríbete al canal!